Considera los tres vectores. Dice, para M igual a 1, para M igual a 1, escribe 3, 0, 2 como combinación lineal de U, U y U, 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 U. Es decir, que yo tengo que escribir 3, 0, 2 como A por este, más B por este, más C por este. O sea, 3 igual a A más B más C, 3 igual a A más B más C, 3 igual a menos A más C, y 2 igual a 3A menos B. Lo que se va a tener igual, tenemos un tren con esto, lo tenemos así.